El coronavirus provocó, entre muchas cosas, que se aplazara el Festival de Cire de Málaga. Arranca este viernes 21 de agosto hasta el 30 una edición especial, pero con todos los elementos principales. También estará presente la ruta gastronómica Cometel Festival, con el apoyo de 28 restaurantes de la capital que utilizarán productos y vinos adheridos a Sabor a Málaga. Una ruta gastronómica impulsada por Sabor a Málaga y diseñada por Diputación, en la que los restaurantes utilizarán en sus platos productos locales adheridos a esta marca. Estos días la capital de Málaga tiene por delante la mejor oferta de cine y queremos aprovechar la oportunidad que nos ofrece el festival para establecer un vínculo entre todos los aspectos culturales que más define a Málaga. Por un lado, ese maridaje entre el séptimo arte y la gastronomía para definir Málaga en esa oferta cultural tan importante que lleva por bandera. Y bueno, de la mano del festival, obviamente nosotros estamos colaborando en todo lo que podamos y de la mano de Sabor a Málaga creemos que esta iniciativa de continuar ha sido positiva y así lo agradecemos.